¿Qué es una landing page? ¿Para qué sirven las páginas de aterrizaje? ¿Cómo puedo diseñarlas y publicarlas? Y lo más importante, ¿cómo optimizarlas para que conviertan? Bienvenidos a nuestro canal, soy Alicia de AkumaMate y hoy vamos a hablar de cómo crear una buena landing page. Antes de continuar, recuerda seguir nuestro canal y darle a la campanita para no perderte ningún vídeo. Como su propio nombre indica, una landing page es una página de aterrizaje, también llamada página de destino. Podemos definirla como la página web a la que un usuario llega a través de un enlace en una campaña de marketing, sea por el canal que sea. Se trata de una página diseñada y creada expresamente para que el usuario realice una acción determinada, ya sea una compra, un registro, una descarga... El uso de landing pages en tus campañas de marketing tiene diversos beneficios. Vamos a ver algunos de ellos. El primero es el incremento de las conversiones. El hecho de ser páginas diseñadas para conseguir una conversión concreta facilita que cuando el usuario llegue a esa página, complete esa acción. Eso sí, para ello es importante que el tráfico que aterriza en tu página sea un tráfico de calidad, que la landing esté bien construida y que tu oferta sea irresistible. El segundo beneficio es la capacidad de segmentación. Mientras que un sitio web completo suele contener información muy diversa, una landing page debe centrarse en un único objetivo y orientarse 100% al buyer persona o cliente ideal. Tercero, las landing pages te dan la oportunidad de hacer pruebas. Al tratarse de páginas únicas, es fácil y rápido realizar modificaciones cuyo impacto podrás medir enseguida según los resultados. Con las landing pages es muy recomendable hacerte esta vez para ver cuál es la opción que funciona mejor y no jugártelo todo a una sola carta. Cuarto, la medición. Crear una página de estilo específica para cada campaña te permitirá analizar de manera muy precisa los resultados de esa campaña en particular. Quinto, la captación, ya que las páginas de aterrizaje son una de las mejores maneras de aumentar el número de leads o clientes potenciales. Y un beneficio más, el posicionamiento SEO. Las páginas de aterrizaje también se pueden optimizar para que los motores de búsqueda las indexen y las muestren por las palabras clave que te interesen. Ahora bien, para que una landing page sea efectiva debe de tener una determinada estructura que contenga los siguientes elementos. O no, título y subtítulo. Deben explicarle al usuario en pocas palabras dónde acaba de aterrizar y cuál es tu oferta irresistible. También es importante que sea coherente con el copy de la campaña que les ha hecho llegar hasta ahí porque de lo contrario el usuario podría sentirse confundido y abandonar la página. Dos, beneficios de la oferta. La landing debe centrarse en explicarle al usuario de la manera más efectiva posible todos los beneficios de la oferta. Aquí podrías incluir un apartado que describa para quién es y para quién no es tu producto o servicio. Tres, imagen o vídeo. Incluye una representación visual de la oferta lo que se conoce como el Hero Shot que a poder ser muestre el contexto de uso de tu producto o servicio. Esta representación puede ser el formato fotografía, ilustración o vídeo pero siempre de alta calidad. Cuatro, argumento de cierre. Añade un último bloque que remarque la idea principal y que pueda convencer al usuario para pasar a la acción. En este apartado es habitual utilizar testimonios de clientes para destacar los beneficios y activar el gatillo mental de la prueba social. Cinco, formulario y llamada en acción. Recuerda que para ser efectivo el formulario debe ser lo más corto posible ya que cuantos más campos tenga el formulario más fácil es que el usuario lo acabara abandonando. Por su parte, la llamada en acción o call to action debe ser clara y concisa ya sea para incitar a la compra, a la suscripción o a una descarga. Hay varias situaciones en las que puede resultar útil crear una o varias páginas de aterrizaje. Veamos algunas de las más comunes. Ofertas y promociones especiales. Cuando se lanza una oferta o producción merece la pena crear una landing page que le explique al usuario en qué consiste la oferta con las menores distracciones posibles. Nuevo producto. El lanzamiento de un nuevo producto o funcionalidad también es una buena ocasión para crear una landing page 100% enfocada en la conversión. Campañas estacionales. Las campañas de Black Friday o el Día de San Valentín también son ocasiones en las que una landing page puede ser de gran ayuda. Además, este tipo de landings tienen la ventaja de que año tras año puedes ir actualizándolas y reutilizándolas aprovechándote del posicionamiento SEO que ya han alcanzado. Contenido descargable. El contenido descargable o Paywall es una forma muy efectiva de hacer crecer tu lista de suscriptores. Lo ideal es crear una landing page para cada recurso en la que el usuario tenga que dejar sus datos para poder descargar el contenido. Eventos. Promocionar un evento ya sea online o offline también puede ayudarte a hacer crecer tu lista de suscriptores. Solo necesitas crear una landing que incluya un formulario para confirmar la asistencia al evento. ¿Cómo hacer una landing page? Con la compa mail crear una landing page es muy sencillo. Desde tu panel de compa mail en el menú izquierdo tendrás que acceder al apartado sitios web. Pincha en el botón nuevo sitio web y te aparecerá un pop-up en el que tendrás que elegir entre crear un sitio web completo o crear una landing page. Dale a crear landing page y selecciona una plantilla para empezar a editarla. Si quieres saber más sobre cómo funciona el editor te dejamos por aquí arriba un enlace al tutorial de landing pages. Cuando tengas tu landing page publicada querrás saber qué tal está funcionando y para ello debes fijarte en varias métricas. Fuentes de tráfico. Existen diversos canales que pueden mandar tráfico a tu landing page por ejemplo SEO, SEM, redes sociales, email o SMS. Número de visitas. El número total de visitas que ha tenido tu landing será el primer dato que tendrás que valorar para empezar a medir su éxito. Tasa de rebote. Es el porcentaje de usuarios que han llegado a la página pero lo han abandonado sin realizar ninguna acción. Para que la página sea efectiva tendrás que mantener la tasa de rebote lo más baja que puedas. Conversiones. Como ya hemos dicho una página de aterrizaje debe tener un objetivo claro. Cuando un usuario realiza esa acción objetivo significa que has tenido una conversión. Debes medir el número total de conversiones para calcular el coste de cada una de ellas y saber si tu campaña es rentable. Tasa de conversión. Es la métrica que te indica el porcentaje de usuarios que han convertido en relación al total de usuarios que han visitado la página. Coste por adquisición. El coste por adquisición o CPA te indica lo que has tenido que invertir para conseguir cada una de las conversiones. Y ahora sí, cómo hacer que tu landing page convierta de verdad. Vamos a ver 10 trucos que te ayudarán a lograrlo. Simplifica el mensaje. Elige un objetivo y comunícalo de manera breve, clara y efectiva. Cuida el diseño y la usabilidad. Procura que el diseño se adapte a tu mensaje y aporte confianza al lector. Por supuesto, verifica que la visualización sea correcta en los principales navegadores y dispositivos. Optimiza para SEO. Aunque pienses invertir en publicidad para llevar tráfico a tu landing, no olvides también optimizarla para los buscadores. Añade testimonios. Añadir testimonios reales de clientes que ya han probado tus productos o servicios es una buena técnica para mejorar la conversión. Genera autoridad. Añade apariciones en prensa y otros elementos que te aporten autoridad y generen confianza. Incluye tu información de contacto. Puedes añadir tus datos de contacto para transmitir tranquilidad al usuario y darle la oportunidad de pedirte más información. Optimiza tu formulario. Busca la mejor ubicación para el formulario y asegúrate de que funciona bien y sobre todo de que no pide más datos de los necesarios. Haz testable. Prueba siempre diferentes elementos para ver cuál de ellos funciona mejor y ve optimizando la página en base a estos resultados. No hagas clickbait. Un copia engañoso puede atraer mucho tráfico a tu web, pero si el contenido no cumple con las expectativas solo generarás frustración y una alta tasa de rebote. Coloca arriba los elementos esenciales. Procura que todos los elementos importantes se vean en la pantalla sin tener que hacer scroll. De lo contrario podrías perder a un alto porcentaje de los usuarios. Y ya para acabar vamos a analizar un par de landing pages para inspirarte. El primer ejemplo es una landing que lo que pretende es captar datos de clientes potenciales interesados en un curso de Instagram. El Lead Magnet es el acceso a los tres primeros vídeos del curso. Nos ha gustado porque muestra de una forma muy visual cuál es el beneficio. Además, el formulario solo tiene dos campos y la llamada a la acción es acertada. El segundo ejemplo también es un Lead Magnet pero lo que se descarga al cliente es una plantilla para crear un plan de contenido. También tiene una imagen que lo que le muestra al cliente es lo que se va a encontrar después de darle al botón de descargar. Y aunque el formulario es un poco más largo en las dos últimas preguntas te permite seleccionar la acción que prefieres con un desplegable. Además, la llamada a la acción nos ha gustado porque es muy grande y contrasta muy bien con el fondo. Y hasta aquí esto es todo lo que necesitas saber para crear una landing page efectiva para tu negocio. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender mejor cómo diseñar, publicar y optimizar tus páginas de aterrizaje. Como siempre, si te ha gustado el vídeo no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre marketing digital. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!